Luego de cuatro meses de concertación, esta fue la vencida y con esta firma los habitantes de la hacienda La Miel, vecinos del relleno sanitario, aceptaron recibir 19 toneladas de residuos al día de los municipios de Cajamarca, Alvarado, Valle de San Juan, Piedras, San Luis y Rovira. Hoy voy contento a contarle a mis paisanos, los cajamarconos, que comienza la solución al problema de las basuras de nuestra comunidad. Sin embargo, las firmas no fueron gratis, ya que se tuvieron que hacer varios compromisos que adquirió la Administración Municipal Cortolima Interaseo y los alcaldes beneficiados con la comunidad de la hacienda La Miel. Ya llegamos a esto, ya permiten la entrada de los destinos finales de las basuras de algunos otros municipios. Inicialmente se pidió que la comunidad de La Miel fuera acogida por un sistema de salud. Por otro lado, se busca que sean exonerados del pago predial, circunstancia que es compleja a pesar que están exentos del pago hasta el próximo año. Asimismo, la adecuación de un lago para revivir el sistema productivo. En los cuales Ibagué, en cuanto a salud, ya quedó claro que se van a prestar los servicios en el Hospital San Francisco por parte de la exoneración de impuestos que estaban solicitando ellos. Ellos en este momento tienen un proyecto de acuerdo en el cual está firmado y está vigente hasta el 2014. Y ya quedamos muy claros de que finalizando el 2013 se va a volver a tocar este tema. Interaseo, que se comprometió a pavimentar la vía de acceso y cuatro más en el barrio, señaló que este compromiso no es un beneficio económico, aunque 19 toneladas no significan mucho, pero sí soluciona un problema ambiental. En un tema que finalmente ni siquiera es trascendente en lo económico, sino en lo ambiental, que creo que es lo que vale la pena resaltar. Sin embargo, la comunidad de La Miel aceptó a regañadientes esta decisión, porque una tutela, según ellos, los obliga. Nosotros nos tocó aceptarla, porque qué más hacíamos, por eso estoy hablando, que por la ley nos tocó obligadamente aceptarlo, porque nosotros en el fondo no queríamos para qué más basura si ya las que habían y se había pactado que era lo del municipio de Ibagué. Los compromisos ya están escritos, sin embargo, de no cumplirse los habitantes de La Miel prometieron tomarse las vías de hecho.